pues no y si le das un poco fuerte al acelerador se va entra el control de tracción y te corta pero ya os digo, mira, hacemos aquí la prueba veis como ha hecho ahí un latigazo pues eso te lo corrige el control de tracción, ¿lo veis? Amigos, domingo, día de lluvia frío, fueguecito que se me quema el moflete vamos a hacer una prueba al BMW M3 vamos a ver que consumo hace por una carretera de montaña llevándolo un poquito vivo porque está lloviendo, hace frío llevo todas las semanas sin andar con el M3 y estoy con el mono y eso que tengo catarro y me duele la cabeza y todo pero es igual, vamos a hacerle una prueba al M3 a ver cuánto consume venga, vamos pues aquí estamos, con el gordito bueno, ya está cogiendo temperatura el aceite también cuando coja ya buena temperatura le empezaremos a dar caña poco a poco como veis está mojado y llevamos 10 días lloviendo torrencialmente sin parar así que he aprovechado este momento a ver si no nos llove bueno, ya empezó a caer una gotita aquí vamos a poner el consumo medio a cero venga, va vamos a ponerlo a cero ahí lo tenemos y vamos a hacer ahora y vamos a hacer ahora una conducción un poco rápida ciudad montaña cuestas así que venga voy a poner el teléfono aquí en la base que se lo utiliza en la furgoneta de momento así luego ya os pondré mirando para adelante vale y vamos a ir pues eso manteniendo una velocidad legal amigos voy a poner en marcha esta cámara y podréis oír el sonido de los escapes está el micrófono justo aquí así que espero que el sonido sea rojo rojo bueno ya tenemos el consumo medio a cero así que nos ponemos el cinturón y vamos a ir por la carretera de Meagas vamos tú a medida que vaya cogiendo temperatura pues le iremos dando un poquito de caña vale espero que no se me caiga el teléfono de ahí que es lo más probable que mis vídeos son así luego volveremos por la costa así que atentos no sé si se verá el cuenta revoluciones y todo eso pero bueno wow se me había olvidado como anda esto madre mía llevaba unas semanas sin andar con él y joder yo voy a cerrar la la ventanilla no le voy a dar mucha caña porque está mojado como veis y todavía el aceite no ha llegado a su temperatura óptima así que aunque veáis que uuuh que hace ruido es que es así esto es la leche la berrea el gordito como va el gordito chicos madre mía uuuh y aquí si le das un poco fuerte al acelerador se va entra el control de tracción y te corta pero ya os digo mira hacemos aquí la prueba veis como ha hecho ahí un latigazo pues eso te lo corrige el control de tracción lo veis y solo le da la cuarta parte si le das a fondo vamos te te hace la peonza te hace un trompo completo y pones en peligro a los que vienen de frente y al resto así que vamos aquí lo tenéis el gordito como va como va voy a abrir un poquito la ventanilla que siempre suele llevar un poquito abierta en la furgoneta también así que hoy va a ser difícil darle a tope pero bueno vamos a ver que consumo hace así un poquito acelera frena acelera frena un poquito carretera de montaña veis va todo el rato el control de tracción corrigiendo porque en cuanto le pisas un poco se va o sea esto es así no hay otra veis veis o sea no le puedes dar a tope se va todo el rato ah ahí ha agarrado bastante la verdad muy bien ahí sí que va bien sí que va bien sí que va bien se va todo el rato cuando le das un poco caña vamos a velocidad legal pero sacudiéndole al coche lo veis que se va que se va ya veis que está todo el rato el control de tracción encendido o sea no te deja y le piso la mitad no le piso más así que venga vamos a ir atentos a la carretera esperemos que la cámara de fuera no se me moje bueno más adelante ya os haré unos vídeos explicando cuál es el proceso por el que me he decantado por este coche cómo me he decidido por él qué cosas tenéis que mirar pues cómo tenéis que regatear en qué cosas os tenéis que fijar yo ya os dije lo más importante para mí que sea nacional que tenga su libro sus facturas que esté bien cuidado por dentro por fuera y todas esas cosas ¿vale? porque el día de mañana si lo vas a vender y tienes todo eso ese coche tiene una prioridad de venta es que no se le puede ni tocar el acelerador qué barbaridad qué barbaridad hay que acariciarlo qué barbaridad esto debería ser 4x4 debe estar prohibido este coche solo trasera madre mía bueno ahora vamos a bajar a Getaria por aquí es una carretera súper guapa ¿vale? así que voy a posicionar a lo mejor el teléfono en otro sitio para que podáis ver la calzada mejor venga va la verdad que la gente que anda en subidas y eso ¡buah! qué habilidad para llevar estos coches en mojado a toda hostia para arriba es una pasada ahora en cuanto pueda mira este del pasa ya veis por donde venía ¿no? un metro por mi carril en cuanto pueda me paro y os pongo aquí vamos tú el cacharrillo cómo va y aquí ahora al acelerar pues cuidado ¿ves? ya se va se va se va se va con cariño hay que llevarlo hay que hilar fino con los trasera con los trasera a ¡Gracias! Aquí ya me gusta a mí esta paella Bueno, no la veis ahora con el teléfono Pero hay un muro aquí de piedra Una pasada Mira, igual me paro aquí y os voy a poner mirando para adelante Venga, que aquí hay un sitio para parar Venga, va Esto... Los que me seguís en Instagram En recadista barra baja chatarrista Ya veis que suelo hacer este tipo de vídeos Con este soporte En la furgoneta Y la verdad que ya habéis visto El M3 en mojado es un peligro No puedes ni acariciar el acelerador Para darle a tope hay que darle En recta Y con conocimiento Así que yo todavía no estoy muy puesto en los tracción trasera Ya os dije que nunca he tenido Un tracción trasera porque aquí llueve todos los días Ya lo veis Y andar con esto, o sea, madre mía Debería ser 4 o delantera Y estoy acostumbrado a ese tipo de coches Sí que tuve el Ford Capri que era tracción trasera Pero es que no tenía muchos caballos Y la Nissan Trade Y ya está Y luego sí que ando en algún BMW trasera En un TDS Y en algún otro coche En un 330 XD Pero bueno, son ya otro tipo de coches con otra atracción Esto para seco Para mojado Viene aquí un Seat León Y te come Venga, voy a poner el teléfono para adelante Ah, el consumo Esperad Ahí lo tenéis, ¿eh? Marchas cortas sacudiendo 24 a los 100, ¿eh? Luego, claro, si coges autovía, ciudad y tal Y un poco y tal Pues bueno, se iguala, ¿eh? Pero bueno Venga, vamos a... Voy a hacer aquí una foto en miniatura Venga, ahí está Os pongo para adelante Bueno, ¿qué tal? Ahí estáis cómodos Venga Pues nada Vamos a... A salir de aquí Ponemos el intermitente Ah, voy a mirar la cámara de fuera Si se me ha manchado Bueno, es igual Venga, va Salimos un poco rapidito A ver qué hace aquí Que solo le doy un cuarto, ¿eh? ¡Madre mía! Pues sí Muchas ganas tenía yo de tener un M3 Y lo tengo en garaje, claro En un garaje aparte Con su alarma, con todo Hay seguridad O sea que, bueno Pues contento Y bueno Solo se vive una vez Y ya os digo, ¿eh? Ya lo puse yo en Instagram A veces Una vida es insuficiente Y para que sea suficiente Tienes que darte caprichos Y si puedes disfrutar de estas cosas, ¿no? Yo, vale Este coche me ha costado un dinero Que lo tenía de un par de motos Que había vendido y algo más Pero... El día de mañana valdrá lo mismo O más Así que... Pues sí Pues tendrás sus averías Siempre que te compras este tipo de coches Te tienes que gastar Pues dos, tres, cuatro o cinco mil euros Porque hay que hacerles cositas Pues si no es el vano Es el grupo Es no sé qué Casquillos Pero bueno En este caso Este coche tiene todo eso hecho Que me lo habéis preguntado muchos Y... Eso Os voy a hacer un vídeo También Enseñándoos Ya veis qué vistas hay aquí Estamos bajando a Getaria Mirad No viene nadie por detrás Así que yo creo que puedo frenar aquí ¿Veis qué vistas hay? Una pasada Sí, sí Que lo que queréis es que le dé caña, ¿eh? Como bufa Madre mía Si empieza a llover mucho Tengo que quitar la cámara exterior Y recogerla Porque la tengo ahí pegada con celo Venga tú Tira a tu carril Qué gente, ¿eh? La hostia Parece que se creen que van con la hormigonera Aquí ocupando todo A ver, a ver Con este tiempo Ahí sacando fotos, tú Que te va a llevar el viento Las gafas y la barba Jesús marijos, ¿eh? Uy, mía qué paella hay, ¿eh? Vamos tú Quitamos el control de tracción Y le zurramos, ¿o qué? Que no, que no Esto en Mojado No se puede andar sin control de tracción O sea Es exagerado En las curvas Como No midas la fuerza O sea, la presión del acelerador Oye, perdóname Pero tengo un día despiso hoy Tengo un dolor de cabeza Estoy como si me hubiese metido Una pelota de tenis en la frente Que estoy pasando un catarrazo del copón Y llevo unas semanas sin coger el coche Pero bueno, oye Ya tenía mono Así que Pues nada, vamos bajando a Getaria Otra paellita Bueno, igual voy a bajar Voy a bajar aquí al Chacolindegui A sacar una foto al coche A ver si no hay ningún coche En el miradores En el aparcamiento Además el otro día conocí al chico Que lleva el mantenimiento del Chacolindegui este Bueno, aquí está mojado Pero bueno Le he podido pisar hasta la mitad Ya está lloviendo bastante Y ahora aquí a la izquierda Arras Hay bastantes baches aquí Pero bueno A ver si puedo llegar al mirador Sin que llueva mucho Para poder sacar una foto en miniatura Aunque sea Vamos tú Y a quitar la cámara de fuera Venga gordito Que te voy a sacar una foto aquí Mira, mira Uy, qué bonito Los que me seguís en Instagram En recadista barra baja chatarrista Ya me habéis visto Sacar fotos aquí Guapas, guapas Hay unas vistas Que flipáis Así que voy a poner el coche así Y fotito Ahí Bueno, ahora que está caliente Le podemos meter un acelerón, ¿no? Venga, va Voy a coger el teléfono Y vamos a ver cómo suena Uy, cómo llueve ya Mirad En punto muerto no deja acelerar más de 6.000 No sé por qué será Será algún sistema de... Voy a quitar la cámara, chicos Que la tengo aquí Ya la veis Se está mojando Venga, hasta luego Para adentro Todo mojado Bueno, pues estamos aquí En el Chacolindegui Y 23 litros con 6 Haciendo el borrego Acelerando, frenando Haciendo un poquito el tontito Así que venga Nos vamos Estamos en Chacolindegui A Meztoy, me parece, ¿no? Sí O... Espera Uy, que me he liado Que tengo hoy un día Je, je Pues nada Voy a dejar el teléfono aquí Y vamos a volver Por Getaria, por la costa A Zaraud, ¿vale? Así que... A lo mejor os comento algo Por el camino Pero vamos Que no hay mucho que hablar Así que aquí lo que hay que hacer Es escuchar sonido Música, chiquitos Vamos a abrir el techo Para que se oiga un poco mejor Ahí, ahí ¡Hostia! Madre mía Madre mía Bueno, ya visteis Que de Madrid a Zaraud Hice un consumo de 9,1 Pero si yo vengo a 120 Todo el rato Estoy seguro que me haría el coche Un consumo de 8 y algo, ¿eh? Por ahí más o menos Ahora, por ejemplo Pues bueno Vamos cuesta abajo Luego Vamos a ir llaneando Hasta Zaraud Iremos a una velocidad Normal Porque ya no se puede adelantar Es todo línea continua Y bueno Pero sí Esto en seco Madre mía Esta carretera ¡Ufa! ¡Ufa! Ya os dije Tiene un modo Sport El acelerador Que no lo suelo utilizar Pero la verdad Que le da un toque Como nervio ¿Eh? Como si el acelerador Fuera más cortito Y acelerara Antes, ¿no? Como es un acelerador electrónico Lo que harás será Modificar el parámetro A ver Siempre se llena esto De franceses, ¿eh? No hace el stop ¡Ay, bala! Venga Vía barra libre aquí ¿Eh? ¿Qué está cortado? Desvío por meagas No me jodas Ahí va, Dios ¿Será por el oleaje? ¡Joder! Vaya faena Bueno, chicos No me voy a enrollar mucho más Si queréis Os quedéis aquí mirando Este es Zeda, ¿eh? Tranquilos Pues tenemos que volver Por el mismo sitio Ya me parecía a mí Que pasaban muchos coches Porque No es una carretera Muy concurrida Pero bueno Igual en verano Y así los turistas Pero ahora un domingo De lluvia ¡Eh, eh, eh! Que te pones loco Es que si vieres Lo que estoy acelerando Madre mía Qué barbaridad A ver 4K Es un papamóvil Mira, dos papamóvil Uno que sube Y otro que baja Mira, sale derrapando aquí Es que es una cuesta Ahora del copón Vaya trayazo Qué exageración Bueno Llevamos ahora un consumo De 21 litros A los 100 Todo el rato Acelera, acelera Sube, baja Cuesta, dale Así que Pues es lo que hay Amigos Yo creo que ha sido suficiente Por hoy Habrá nuevos vídeos Os explicaré Pues eso Por qué Me he decantado Por este coche Cuántos he mirado Cómo he ido haciendo Unos apuntes Cómo Pues eso Iba llamando Iba apuntando en un cuaderno Pues El coche de dónde era Quién, el teléfono y todo Si era nacional Si era importado Si tenía libro Si no tenía libro Si tenía las campañas hechas Si tenía facturas Si no tenía facturas Cuántos dueños ha tenido Todas esas cosas Luego pues cómo puedes regatear Luego os enseñaré Detalles del coche que me gustan Que ya veréis Pues eso Que tiene su librito De mantenimiento sellado Tengo facturas Tengo Toda la relación De kilómetros Con los que paso Por las ITV Desde el 2010 Tiene todas sus herramientitas Originales Bueno Esas cositas Esos detalles originales Que a mí pues Me encantan Igual que mi Yamaha RD Mi Yamaha RD Ya lo habéis visto Está nueva 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 Tiene incluso su Librito De usuario Tiene sus herramientas Y tiene todo O sea ¿Sabes cuánto vale Un juego de herramientas Para Yamaha RD500 Usado? Pues Por menos De 200 euros Es difícil Encontrarlo Así que Como veis Son pequeños detalles Que bueno En coches así Míticos Y Guapos Como el M3 Pues son detalles A tener en cuenta Sus libritos Sus herramientas Sus cositas Y ya está Así que Bueno Habrá nuevos vídeos Atentos Atentos Ya sabéis Dedito para arriba Si os ha gustado el vídeo Y a suscribirse a mi canal Si queréis ver cositas interesantes Del M3 De la RD De mis motos Tutoriales Y bueno Ahora viene el invierno Y pues igual Empezamos otra vez Con tutoriales Que habrá que estar más por el garaje Pero bueno Ya veremos Ya veis que mi canal Está un poco enfocado Al mundo del motor Tanto de De la moto Ahora Del coche Que he visto Que han tenido Aceptación Estos vídeos Con coche Y ya está Si que os subí antes Algún vídeo Con el calderito Pero bueno El primer vídeo De presentación Del coche No sé Este vídeo Ahora lo estoy grabando En Estamos a A 10 de noviembre Día de las elecciones Lo publicaré Pues igual De aquí a 15 días Igual va por 200.000 visitas Así que bueno Ya os iré haciendo Unos vídeos Bueno amigos Que me he enrollado mucho Que ya está Venga Corto y cambio Que viene la Erzaina Por ahí Bueno Y que que venga la Erzaina Yo llevo todo legal Chincho, chincho Aquí más formal Que ni sé A ver si es aún conocido El del Land Cruiser Igual sí A ver Pues no El M3 El M3 Verdadero Con llantas Del M6 Bueno Pues al final 17.4 Toda la vuelta Así que Ahí lo tenéis Yo creo que si andáis Dándole caña En una carretera De montaña El consumo puede llegar Pues eso A veintitantos litros Pero bueno Que nos importa Total Estamos disfrutando Y ya está El consumo Nos da igual Si que si eres un mileurista Pues para un uso diario El consumo puede ser alto Pero bueno También hay mileuristas Que tienen M3 O sea que Y luego nada El coche también tiene GPS Televisión Y no sé qué Que se me olvidó comentaros En el otro vídeo Pero vamos Bueno Estamos ya en Zaraoz Y nos vamos a casa Hasta luego